¿De dónde has sacado eso? Es un regalo de Aguirre. ¿De Aguirre? Te dije que te rompería la cabeza con el paraguas. Yo no quería, pero él... Tú lo que tienes es mucho cuento y muy poca vergüenza. Y tú en coche, ¿verdad? ¿A ti quién te tose, niña? ¿Te parece poco lo de Domingo? Te vi con él en la enfermería. Oye, rica, que a Domingo lo conocí mucho antes que tú. Claro, mujer. Sí, ella tiene la exclusiva. Ella es lo que tiene más cara que un boy con paperas. ¿A ti no te han partido nunca la boca? Estoy esperando que me la partas tú. Ten cuidado, que es de miura. ¡A escena! ¡A escena! Ya hablaré. Somos madamas de Ringo Rango, de la nobleza más principal. Y nos molesta tanto fandango, tanto bullicio por carnaval. ¡Ay, qué mascarada! ¡Qué ordinaría! ¡Qué descarada la plebeye! Pero, 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 un duque me enamora, refitolero, mas yo vivo pendiente de mi torero. Un noble de la corte me está siguiendo, mas yo por un manalo, hoy me estoy muriendo. Tengo dos bigotudos corregidores, pero un chispero embustero es quien me mata de amores. Pone el carambí, carambí, por carnavales, majas y duquesas, aquí en Madrid, somos iguales. Pone el carambí, carambí, por carnavales, majas y duquesas, aquí en Madrid, todas iguales. Ningún hombre me besa como mi espada, por eso estoy celoso y enamorado. Lo mismo que un gitano me mira el mozo, y a mí me dan vapores, hoy de puro gozo. Estoy por un chispero, estoy por un chispero que me derrito, y aunque me lleve mi lengua y a mí se me importa dulcitos. Pone el carambí, carambí, por carnavales, majas y duquesas, aquí en Madrid, somos iguales. Pone el carambí, 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 caramb Somos damas, más que damas, muy madamas, de la nobleza más principal. Y nos molesta tanto fandango, tanto juicio por carnaval. ¡Uy, qué mascarada! ¡Qué ordina! ¡Qué descarada, la plebe Ye! Pero... 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!